El sistema nuevo es que hay mujeres que no son chapeadoras porque son muy finas entonces las mujeres finas no son chapeadoras las mujeres finas te marean porque son muy finas nos entrega La mujer fina te marea, la mujer fina te marea, porque somos fina, no entrega, las mujeres finas junto de aparataje, no nos entrega. Las mujeres finas no son chapeadoras, las mujeres finas no son chapeadoras, son mareadoras. Las mujeres finas te marean, 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 te marean DJ Kennedy en la mezcla Mujeres finas nos entrega Mujeres finas no son chapeadoras las mujeres finas no son chapeadoras. Son mareadoras. Las mujeres finas te marean. Yo le llegué a tu mareo. Son mareadoras. Las mujeres finas te marean. Pero no nos entrega. Las mujeres finas te marean. Hay un rey, hay un rey, hay un rey, hay un rey. Hay un rey, hay un rey, hay un rey, hay un rey. No me adoro la entrega. Excuse me, who's the DJ? DJ Kennedy, Entamex.